Cada vez más y más priorizado en la jungla, sobre todo cuando tienes daño físico en la calle central, como puede ser el Corki, que antes sí que era un campeón a fe, pero ahora ya no aporta tanto daño mágico a las composiciones. Y la Nidalee, que va a ser muy protagonista en el draft, pero hay que jugarla bien. Y aquí en Superliga, pues tengo mis dudas, y Random, ¿qué va a sacar su famoso F-Rey al medio? Un pick exótico, un pick extraño, un pick que ya le ha funcionado a Movistar Koi. Y un pick que... ¡Uah! Me gusta Chipberakos en Corki. Y creo que los dos tipos, al menos en esta fase de la temporada, donde uno va 2-3 y el otro va 3-2, podemos decir que están igualados, aunque Movistar Koi debería ser. Pues fíjate, Champi, que nos vamos en los dos juntos. Ahora grita el invocador en ese tercer partido del día, y los dos vamos en con Lua, porque me ha metido también un conter. Ahí no, a campos. Y desde nivel 1 vamos a tener actividad. Marqui, que está muy tocado y va a acabar cayendo. No ha dado tiempo siquiera a utilizar el destello. Espérate que te van a hacer otro favor. Primera sangre de dominos para Chipberakos. Arranca la partida con Kiel antes del primer minuto de encuentro. Y es que le va a salir bien el invade al equipo de Lua. Aquí en la interfaz vemos una partida bastante más adelantada a Fernando. Sí, la anterior. Que no es ese. Sí, a ver si podemos arreglar este pequeño problema del overlay, porque Q, y luego con la E, termina de saltar la runa, haciendo que la llue de cuchillas de Chipberakos tiene corta en esa carrera de daño. Luego, ganas el rango gracias al disparo místico, así que creo que simplemente, aunque el campeón no esté del todo fuerte, Random ya lo jugaba en medio históricamente, y al haber tanto Korki en este meta, es una especie de contra de Korki que puede haber encontrado. Para mí eso sinceramente es el ideal al que tiene que aspirar el competitivo de League of Legends. Incluso si un campeón no está tan fuerte, sea lo suficientemente viable, como para que lo saques, si eres especialista. Cuidado ahora la top lane, porque Marki podría estar en problemas, pero pega mucho el Rumble. Cuidado que no se maneja la situación para Lua. El knockout de Sotsin no era malo, pero está mal oleado, es por ello, por lo que Snyle ha esperado a lanzar la lanza, y ahora sí es certero sobre Marki, que tiene destello, pero salta al muro, y va a buscar la kill directamente con la cuya, aunque la falle se la lleva con el auto-ataque el jungla de Lua. Segunda para el equipo gallego, ha gastado el destello. Chipberakos en medio ante un doble gang, tanto de Maxi como de Rooks, sobre el griego. Consigue salvar la vida al midlaner de Lua. Yerro incluso limpiando, este guardián de visión total, que ha intentado defenderla a Nidalee, pero sin éxito. No va a tradear por nada, eh, Nidalee, que se quiere marchar a base, pero Rooks le está fastidiando algo de tempo. Aún así el dragón parece que no lo quiere hacer Movistarco, y ojo en la top lane, Sotsi que es nivel 7, busca el 1 para 1, Marki también con la definitiva disponible, gasta el destello, y aún así se come el lockup del ultimate de or, gasta el destello, Sotsi va a ver solo bolo en la top lane. Tercero a vez que cae Marki, el top laner de Movistarco, y que no está teniendo el día, al menos en este arranque de partida. Y el detrás del nombre, perdón, de or, todavía disponible, y ojo aquí, Duhal, entrando en la calle central, el Sturm sobre Random, que tira la air rápido de reflejo del Checo, para esquivar esa iniciación por parte del support de Lua. Y como te decía Fernando, arriba Sotsi, este lo ha jugado impecable. Porque luego con el Pilares lo vea Marki, entonces Marki si apura el destello, se iba a comer el knockup igual por parte de Sotsi. Y luego cuando flashea, Sotsi ha estado paciente, le ha metido el knockup, y luego ha flasheado la ulti del propio Marki, y que quería intentar tradear con el equilibrador. Ahora, con la kill, va a sacar un DMR Lord, lo estamos viendo, hábito del espectro, aparte del Bami, que va a ser cada vez más complicado para el Rumble. Tiene ese Bami para un poco más de limpieza oleadas, el hábito del espectro, que quizá va camino de un Rooking Kaenico, no sé si lo querrá rusear, porque no hay mucho más daño mágico en la composición del... Muy poco, por delante, la verdad, no hay una diferencia, son 350 y medio, pienso que lo compensa claramente Rumble, también con el farmeo. Ojo, Duhal, es bueno el knockup, llega el after, también el Sturm, la definitiva, el Checarry que tiene de limpiar, pero se puede morir a flasheado la flecha de Varus, cadenas de corrupción sobre Rook, que no tiene definitiva todavía, así que la vaca no aguanta lo suficiente, salta a Snail, se queda un golpe a Rook, le quiere defender con el florefer mortal, Checarry, pero se ha muerto el support portugués, la kill se la queda a Varus, y ojo a Snail que va a intentarlo, Checarry sin flashe, acerca de Estello, no se la juega a Snail, y saca la kill con el mordisco. El Grom lo va a robar también, y Maxi, que no estaba para defenderse, ha hecho al menos los Kevins en la parte superior. Vamos a adelgazar una kill más, una Nidalee, que ha empezado bastante potente en la partida, salimos a repetición, y de nuevo se repite el 1 contra 1. Pues ojo, porque ahora está muy tocado Xochitl, se está rebofando en el equilibrador, pero gasta el dash para meter otro knockup y saca la segunda solo kill de la partida. Madre mía, el gap en la top lane, al menos el 1 para 1, como está brillando Xochitl. En esos intercambios, Marky, que sigue infidil, no se los haga, Lua lo firma, ni siquiera necesitan hacerse los ellos, pero con que no haga Movistar, pues 6 Kevins, que eso puede llegar a ser peligroso, una compadre doble tirador, pero que Lua firma le pegue. Quedan 10 segundos más o menos para que expiren esos Kevins, porque va a aparecer ya el heraldo de la grieta, y efectivamente tenemos segundo dragón. Que debería de mejorar lo antes posible también Maxi, pero de cara a una pelea por el heraldo, ahora mismo Nidalee tiene toda la ventaja. Sí, porque además si llegas antes a los objetivos, ya hemos dicho, hay muchas herramientas de Pou que te sirven también para el asedio, y para molestar al que quiera penetrar en esta zona. De hecho, Rooks aquí se ha adelantado un poquito, lo puede pagar claro, se equivoca Dua, aunque Rooks le puede haber hecho un favor, porque lo ha acercado a Shikarri, tirada definitiva Dua para buscar la iniciación, cadenas de corrupción se las quitan, en fin, a Rooks también con la ultimate que aguanta. Está rotando Shotzi, que tiene todavía disponible la llamada del dios de la forja. Ojo con Margarita que ha explotado, salta hacia adelante, Rando, quiere pokear Movistarco hoy por mediación de Gingef Real, pero lo que busca Lua es lo más rápidamente posible, este galdo de la grieta, porque Maxi también en los picuchillos. Va a desbloquear el tercer smite, lo acaba de gastar, para intentar recuperarlo de cara a Leraldo, y es que lo quiere pelear Movistarco. Y hay teleport de Marky que llega desde la botlane, Shotzi también preparado con el suyo propio a ese arbusto de la calle central. No hay ultimate en Dua de momento, tampoco en Varus que la ha quemado, pero llega la cabra, el knock-up es doble, en problemas random que salta, se equivoca Dua de nuevo con la iniciación, qué partida está haciendo Shotzi, doble knock-up de nuevo, no le sigue absolutamente nadie, a punto de caer Dua, abajo el telón, Ging que quiere la kill, le tienen que proteger Shotzi solo contra el mundo, el resto protegiendo a la red, y aún así ha colado la bala Shikarri, entre tres tíos de Lua, mientras Shotzi está uno para cuatro, se puede morir el top laner, llega la cura de Nidalee, también la lanza, salta con todo Snail, el estello de Shikarri para escapar, primera kill de la partida para Movistarcoil, y ojo ahora con Snail que recibía la toruta, la andanada fertera que va a golpear en Shotzi, le corta al back la lanza de Nidalee también, presiona en medio Lua que va a tirar esa torreta de la calle central, primera de la partida además, pero Fernando, el heraldo, que es lo que querían, no se lo han podido hacer. Y la torreta en este caso que también vale, se estaba rondando sin esa kill los 3.000. Tira la bala con efecto, ahora ahí Shikarri y la hitbox de Rael, bueno, pues que ha hecho, le diera la cola del caballo, pero Dual se ha muerto en la caída, entiendo, porque estaba muy muy tocado, tampoco había mucho margen ahí para él, y sinceramente Fernando, viendo que sí se ha hecho el heraldo Lua, está súper bueno. Sí, le sale muy bien, sobre todo porque esa torreta en medio, con campeones como el Ging ahora en la calle central, porque por asignación de líneas, es lo que más te compensa, le complica mucho la recepción de esas oleadas, es un campeón sin movilidad, no tiene el destello porque lo ha quemado justo antes, si se adelanta se puede morir. Pues sí que se puede morir, efectivamente no tiene el destello, van con todo sobre él, él que aguanta, tiene mucha resistencia mágica, por lo tanto entre Ivern y Rumble, mucho daño no es que le hagan, pero entra Rooks contado para rematar la kill, y hacer el trabajo que no estaban pudiendo hacer sus compañeros, la torre de bot que la está castigando a random, pero arriba el heraldo, va a hacer que el intercambio de nuevo sea favorable para el equipo de las vacas, que van a sacar mucha rentabilidad, Fernando, de esto. Efectivamente, es difícil, ¿no? Perder un intercambio de tempo cuando tienes el heraldo en tu inventa. El propio random, que la tiene también en su haber, para intentar mitigar esos escudos de Maxi. Ojo, aquí Dual quiere iniciar de nuevo, parece que no hay nadie cerca, eh, Hacel que está muy lejos, ¿dónde va Dual? Rooks que lo lanza, y esto debería ser kill gratis, para Movistar Coy, cadenas de corrupción para intentar defender, sí que van a impactar en Freal, en problemas también random que pierde vida, andará la certera, y la kill precisamente para el checo, Dios santo, ruteado ahora Hacel que tenía destello, se ha comido el florecer mortal, le acaban de regalar dos kills, a Movistar Coy, a Dual salido totalmente la pinza, Fernando, no había nadie que le pudiera seguir. Ha sido una aliada tremenda, porque Xochitl estaba todo... Y Rooks ha metido doble inche, en esta jugada. La primera se la ha regalado Dual, pero la segunda la ha hecho con el destello, y aún así saca el Dragon Lua, tercer dragón para ello. Sí, pero fíjate, la diferencia de oro ya se ha quedado recortada, a poco menos de mil, y contra un equipo. Y todo en la jungla. Que vamos, efectivamente, están empezando ya los objetos mejorados de Horn, a ver si podemos ver nosotros aquí en el Godmode, cuál ha mejorado Profi, en este caso, en el fútbol urbano, y en el directo, que se están pegando otra vez en este pasillo. Quería dice Rooks, pero no es el portugués el que se ha equivocado, liado del suporte, aunque se va a quedar un golpe, se tiene que defender, Hazel con las cadenas de corrupción, tiene que gastar el destello también, ante la menapa de Marque, y Random que saltaba hacia adelante. Sobrevive Rooks, contra todo pronóstico, y era una jugada en la que estaba solo, y aquí está la diferencia también, en la que Movistar Coy, sí que estaba un poquito más cerrado, para seguir al portugués, se ha quedado tan lento como antes. Igual empieza a tener algunos problemas, para encontrar los ángulos, al final esa diferencia de rango con algunos campeones, puede ser clave, pero la llamada de Dios de la Forja, Champi, llega desde muy lejos. No es del todo buena, solo impactado en Sochi, salta con todo dual, se equivoca, se vuelve a pasar de frenado, a punto de morir el suporte español, la kill para Shikari, tiene que retrocederlo ahora, Maxi que busca el Renguix, lo está haciendo bien Random para aportar daño, Chiperacos que trata de escapar, también es un 4 para 4, ya que está Marque en la botla, destello ofensivo de Sochi para traer al asesinato, pero esto no es worth en ningún momento para el equipo gallego, porque muere también Chiperacos, es un 3 para 2, tiene que hacer Spapior, mientras Marque sigue tirando la torre de bot, aguanta Sochi que tanquea una burrada, Florefer Mortale, Shikari, que lleva ya un par, en esta partida se mueve al Nashor, Movistar Coin, no deberían de tener daño para bajarlo, pero Marque la torre sí que la tira, y es que la pelea la ha ganado Movistar Coin con uno menos. Es una noticia tremenda, que puedan hacer este 4 para 5, va a ser torreta de tier 2 para Marque, así que 700 de uno más, que abulta la diferencia. Completo, se ha puesto por delante, y no poco, sino 2.000 de oro, el Rumble a pesar del 0-4 ahora mismo, es un peligro tremendo, en la calle lateral, y también en Teamfight, y sale un dragón en 30 segundos, que yo te diría que el Dua va a intentar pelear por cómo está yendo la partida, creo que va a intentar pelear, pero no debería. Pero sí, fíjate la diferencia respecto al posicionamiento del anterior dragón, donde la han empezado a liar con ese salto de Dua hacia adelante, aún así se lo han podido hacer porque estaban todavía bastante por delante, pero ahora ni controla en medio, ni mucho menos en la Sailing, donde Marque está haciendo lo que le da la gana, le saca un nivel completo a Sotsi, y Dua, yo creo que ya la desesperada, va a intentar jugar para el Nashor, pero lo que decíamos, no se lo puede rehusar rápido con esta compu. No, no tiene una compu que le pegue demasiado al Nashor, y Marque tiene teleporte, esto que huele a tragedia, Fernando no ha salido el Nashor, busca la trampa a Dua, pero han empezado el varón Nashor, lo que no había salido era el dragón, perdón Fernando, Rous que mete la visión, Shai Carrey también limpiando la que hay en el arbusto del río superior, Sotsi con el flanqueo, Sotsi no está ni en la jugada para tanquear el Nashor, porque quiere buscar la iniciación, llega la cabra, ojo con la vaca, Dios santo Rous que quiere cortar la iniciación de Lua ahora, la torre de medio que cae para Movistar Koi, retrofé de Lua, les han cancelado el Nashor, y además Fernando, les han sacado la torre, ahí, ahí, la planta, la piña explosiva, el combo de Rous, vaya liadón del equipo gallego, tiene que iniciar Dua la ola, se muere el griego, hay un traidor entre nosotros, Lua que puede perder aquí la partida, la andalófer, tercera de random, que le va a dar una triple, ignoran el Nashor, quieren ferrar, saben que solo está Hacel, de momento van a tirar el tier 2, lo inteligente Fernando sería, con estos death timers, llevarse el inhibidor y marcharse al Nashor, pero creo que Movistar Koi podría incluso intentar acabar la partida, aunque lo más sensato es marcharse al Nashor, teniendo en cuenta que el Varus está defendiendo y sale ya la rel, pero oficialmente la partida, he hueado el Lua, totalmente, y sabiendo que podrían regalar el alma, en lugar de irse al Nashor, se van al dragón, no hay que jugarse la Champions, más bien como se está desarrollando la partida, tiene pinta de que Lua es, de esa aliada que ha hecho dual, en la calle central, ha empezado a resquebrajarse, y se ha quedado completamente fuera del encuentro, a Rux no le vas a colar encima un Nashor de ese estilo, es un veterano, sabe, llamase que el propio Diablo, y fíjate que incluso ha parado, más o menos, como en el terreno, como te van dejando espacio, sin ningún tipo de problema, la aliada de medio, ya la tienen asegurada, en top, ahora mismo les da igual, botlane también, ahora mismo es Focus, 100% en Nashor, que el equipo de Koi sí que lo baja rápido. Y que además, Fernando, tendrán una compola de Lua muy complicada de jugar, Nashor 3 millones de límites, ¿no? Yo soy bastante peor, pero no te puedes permitir ese tipo de aliadas, y menos una tras otra. Vamos a ver ahora, porque está en Nashor Movistar Koi, y contra la compola de Lua, debería ser complicado, por el or, por el pokeo, pero no tiene visión Lua, y va a iniciar con todo, a Shotzi, doble no, CapDual que se muere, sin gastar el flag ni la ultimate, en problemas Varus, que ha explotado, doble para Shaikari, Rux que se queda otra, vaya balazo, le ha metido Shaikari, a Kaptel, que tenía flash, que tenía barrera, pero que no se esperaba, esa ultimate de Jhin, que lo ha reventado por completo, va a ser victoria, para Movistar Koi, que en lugar de ir a ferrar, sabiendo que no hay Wave, se marcha en Nashor Fernando, así que va a tardar un poco más, en terminar, está Vivernail, pero no lo puedo ver. Podría llegar a saltar, ¿no? Ese muro con Nidalee, esta incluso la piña, disponible, pero no tiene que estar con Waze, que se la vaya a jugar, va a intentar ver ahora, simplemente esta oleada, de la calle central, para que no pueda jugar con ella, y ese bufo del Nashor, el equipo de Movistar Koi, que ya lo decimos, ha salvado potencialmente una papeleta complicada, ¿no? Porque hoy era un día para seguir sumando, para prolongar esa racha de victorias, que pueden conseguir ahora con el bufo de energía de Kakolat, Champi, después del League Game, que se le pintaba algo complicado, han girado la partida, y han demostrado que incluso en un día quizá no perfecto, en un día malo, también pueden sumar el triunfo. Movistar Koi, no se ha amedrentado, y le ha sabido dar la vuelta a la partida, castigando varios errores extraños, del equipo de las vacas, que Fernando con esto, se pueden complicar un poquito las veces, es verdad que todavía no están en una situación del todo difícil, teniendo en cuenta que hay equipos con solo una victoria, y más para un equipo que acaba de subir desde su partida segunda, pero obviamente no te puedes permitir este tipo de errores como ahora, la ultimate que acaba de fallar rápido. Y te lo castigan rápido, ese combo de random, y mira que no ha aplicado la W, pega bastante, está saltando de manera ofensiva todo el rato, porque se sabe completamente seguro, tiene el desilio, tiene a una Iber, con 18 cargas ya, desde Robalmas del Mejai, poniéndole escudazos una y otra vez, Champi, se isla andará certera, le quita media vida fácilmente a tres campeones de Lua. Va a intentar iniciar dual ahora sobre Marky, no le da el rango de la Q, el support de español que no está acertado esta partida, presiona por arriba a Movistar Koi, Florefer mortal sobre Sochi que no impacta, Marky bastante tocado, ojo con Hattel que lo ha slow weado con el Serilda, pero dual no llega. La iniciación que no da, encuentra ahora el stun en Ruz que se va a girar para meter el combo, también el stun sobre el propio dual que se acaba muriendo a manos de Shaikari, y a Hattel porque lo ha curado en Hidal porque también estaba muy tocado, cuidado con el ultimate de Jinch, y Perakos a un golpe, lo quiere rematar random, le forza un destello, teleport de Marky que va a venir desde base para aferrar el encuentro, presiona con todo Movistar Koi, solo cuatro de Lua a la defensa, tienen que limpiar las oleadas, pero llega el Super Minions por top, y aún quedan más de 30 segundos, debufo de Baron Nashor para el club madrileño, que además tiene a Margarita para poner el pecho ante la torreta, solo queda una torre de Nexo, llamada el Dios de la Forja, no la puede redirigir Horn, y es que ha entrado Rusko en todo para meter el noca a Marky también con el destello, quemando a los tres jugadores del U, al equilibradores perfecto, está haciendo mucho daño a Marky, que antes de caer se va a llevar una doble, pero es que además sobrevive, le sale todo ahora a Movistar Koi, ha maquillado el K de a Marky tras un inicio horroroso, y al final ha terminado Carrileando la partida de la mano de Random, y Shy Carri, 7-19 es el marcador final, victoria para Movistar Koi, Gracias por ver el video.